Saludos amigos de UNTV, ahora hacemos esta transmisión desde el arco de llegada. En esta oportunidad se aproximan a este espacio los participantes de movilidad reducida. Ya hace pocos minutos ingresaron por este espacio los atletas en silla de ruedas. El primer lugar para Juan Valladares y el segundo lugar para el colombiano residenciado en Venezuela, Alexis Cabarcas. Su marca es la carrera CAF, 42 kilómetros del maratón completo y la media maratón de 26. kilómetros organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF. Esta edición, la séptima, se esperaba para los denominados de cultura running que estaban esperando esta edición desde el año 2017, que fue su última participación en nuestro país. Es una actividad que se realiza con la intención recreativa y también para fomentar la cultura del cuidado personal, la cultura deportiva en nuestro país, a propósito de retomar algunas actividades en esta época de las postremerías de la pandemia por COVID-19. La ruta que se realiza abarca más de 20 avenidas de nuestra ciudad capital, cubriendo más de 42 kilómetros, 42 kilómetros y algunos 100 metros. Que permiten a la cultura running que permiten todos sus prácticas en nuestros espacios de la ciudad capital. La cultura deportiva, además, se despliega con nuestra ciudad capital. Como les decía, se tratan de 20 avenidas de la ciudad capital, que reciben a los corredores. De acuerdo con la información de los organizadores de este evento, 5.014 personas participan. Por lo tanto, también permiten el ingreso a la ruta de los aficionados a las carreras deportivas. Entonces, por lo tanto, estarían ingresando a estos espacios más de 20 años. Los cuales ya se han dicho, 40% de los participantes de esta carrera son femeninas. En la cámara de UNTV, el ingreso de otro de los participantes en silla de ruedas. Damos la bienvenida a este deportista de élite. También observábamos en las previas del recorrido el paso de los 26 atletas élite que se inscribieron en este evento deportivo. ¡Felicidades! Vamos a intentar hablar con él. ¿Tu nombre para Últimas Noticias? Lauren Simolina. ¡Bienvenido! ¡Posta Rica! ¿Qué tal te pareció la carrera? Bueno, muy contento. La verdad que es mi primera vez acá en Venezuela. Una carrera bastante complicada porque el terreno muy oscuro al principio. ¡Hidrátate, hidrátate! Pero no hay excusa. La verdad que mis compañeros entrenan bien. Pero bueno, para mí ha sido un placer venir a competir con ellos y disfrutar de este hermoso país. ¿La temperatura? ¿Qué te pareció? Estamos en la ciudad de Caracas donde la mínima estuvo alrededor de los 16 grados. Y bueno, todo bastante apretado. ¿Qué te pareció? Bueno, siempre he cobrado un poco abrigado y bueno, más Costa Rica. Es un poquito más café. Bueno, la verdad que disfruté la carrera. Los 21 kilómetros siempre se las trae. Es una carrera de rendimiento, de resistencia. La verdad que muy contento y muy satisfecho de haber estado acá en Venezuela. ¿Cuál fue tu marca de tiempo? Creo que me registré unos 6. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, teníamos la participación de uno de los atletas con movilidad reducida, silla de ruedas especializada para este tipo de eventos deportivos, de representantes de Costa Rica, la audiencia. Continuamos nosotros en el arco de llegada de la... Habíamos dicho que el tiempo mínimo o el tiempo máximo, perdón, para el recorrido de esta media maratón era de 3 horas. Se extenderá por 6 horas el tiempo máximo de recorrido para el maratón completo, de acuerdo a la información dada por los organizadores. En esta oportunidad, vale decir, que se cubre el evento con la consideración de 16 categorías. Se trata de la categoría juvenil, la categoría libre, máster, desde la A hasta la G, la categoría sub-máster y los primeros ingresos que hemos informado a través de la señal de UNTB, que es la categoría para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Adicionalmente a esto que estamos observando, que es el recorrido de los atletas, los atletas amateur y los atletas de alto rendimiento, tenemos algunas actividades adicionales que también se integran a esta maratón. Ellos lo han denominado como las grandes historias. Las personas que están observando el maratón desde diversos puntos de la ciudad capital pueden redactar una crónica de manera que puedan hacer un relato de lo que se transmite. de lo que se transmite en este espacio retomamos las personas que estén observando todo el recorrido de esta maratón por la ciudad capital puedan elaborar una crónica y enviarla a la página www.caf.com Estamos viendo en estos momentos el marcador una hora con tres minutos exactamente y vemos el paso del ganador de estos 21 kilómetros. Número 6269, el ganador es González, uno de los corredores que atraviesa el marco de llegada acá en el maratón 42K y la media maratón 21K. ¿Tu nombre, por favor, para última noticia? Claro que sí. ¿De dónde provienes? Mi nombre es Mauricio González, vengo de Colombia. Bienvenido, felicidades. Mauricio González desde Colombia. Ya le permitimos el espacio de descanso luego de recorrer los 21 kilómetros, el ganador masculino de esta categoría. Como comentábamos antes, se trata de un evento integral que también contempla la participación de los observadores de estos 21 kilómetros de la media maratón y de los 42 kilómetros del maratón completo de esta séptima edición. Puedes elaborar una crónica, indican ellos en las redes sociales. Queremos historias reales sobre el esfuerzo y el logro, sobre el disfrute de ser parte de una actividad sana, sobre el vivir en la urbe. Pueden enviarlo a www.caf.com.es, especiales, maratón, concursos. Bien, amigos de UNTV, estamos en el arco de llegada, esperando a los corredores de la media maratón, quienes han cubierto parte de la ruta. de la toma de la cámara, aquí, de allá por detrás, es por el audio que es. Pero que se parezca de este lado, pero que se parezca de este lado, pero que se parezca de la cámara, de la toma de la cámara, yo les pido que se agachen. ¿Cierto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está corriendo? 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 ¡Winton! 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 Bien, es la llegada de Winton, uno de los atletas de élite de nuestro país. Ya lo veíamos ganar también en uno de los recientes maratones de nuestra ciudad capital. Felicitamos a este atleta Winton, quien arriba a la 21K de la CAF en la ciudad capital. Más temprano comentábamos que se tratan de 16 categorías las que participan en este espacio deportivo que recorre nuestras calles de la ciudad capital. Vale decir que la logística para este evento contempla 20 puntos de hidratación de agua, además de varios puntos de hidratación de las bebidas comerciales. Se aproxima en la distancia otro de los corredores. Vemos cómo da su esfuerzo por llegar a la meta. Verifica, verifica quién le sigue de lo más cercano, pero observa que está cómodo para ingresar a la llegada. Pide que avive su participación y así atraviesa el arco de llegada con marcador de 1 hora, 8 minutos y alrededor de 30 segundos. Gregory llega a los 21K de la CAF. Felicitaciones al atleta de número 3003. Ya recibe la hidratación y llega con un poco de afectación el corredor que le sigue. Bienvenido a estos 21K de la competencia de recorrido por la ciudad capital. Está visiblemente afectado. Pide apoyo. Lo felicitan, lo consuelan. Así se vive la emoción, lo emotivo de este recorrido. El corredor venezolano, José, es recibido, recibe su medalla. Visiblemente afectado por el tiempo que se tomó para llegar a este espacio. ¡Argelando! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno verte aquí! ¡Qué chévere uno! ¡Sí, vaya! Se ganó la Caracarroa y se ganó esta. ¡Perea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!